Bueno, pues nada, después de pasarnos media hora buscando la puñetera entrada secreta, después de enfrentar... ¿En serio? ¿Dónde? Estoy oyendo ahí. Bueno, lo dicho. Después de buscar la entrada durante muchísimo tiempo, después de enfrentarnos a ese bicharraco gigantesco imposible, imposible ahora mismo, obviamente, de matar, pues nada, volvemos a lo que tenía pensado en un principio, que es obviamente ir a la historia de Eren para averiguar quién mató a su hermano. Así que, aquí estamos. Que no creo que esté muy lejos. Ah, no, mira, si está aquí. ¿Qué hace ahí en medio del bosque? O sea, que si se podría estar en la hoguera. ¿Por qué grita la gente por la calle palabrotas? ¡Hala, hala, hala! No, espero que no se oiga. Estas son útiles, aunque saben amargas. Bueno, Eren, hombre, te has cargado un cuernilanza. Muy bien. Bien, hablemos con Eren. ¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Lo típico de cada día. ¿Lista para empezar? ¿Qué le ocurrió a tu hermana? Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... no lo sé, que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes karyas sombríos fue una moscada. Los karyas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí. Bueno, cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. Los karyas sombríos, ¿eh? Que necesitamos su arco, que es lo más poderoso que hay. Vale, pregúntele por los karyas sombríos. ¿Por qué los sombríos harían esto? Porque nos odian, sobre todo a Ersa. Se asoció con Abad para darles la patada en Meridian. Se han pasado dos años lamiéndose las heridas, pero al fin encontraron la forma de devolvérsela. ¿No sabes por qué se marchó en medio de la noche? No, pero debió ser algo urgente. Un mensaje, un informe de la nueva amenaza karyas sombría, a saber. ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio, no. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbré eso. Bueno, pues vale. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. Te sigo. Sigue a Erend. Muy bien. Yo ya te aviso que iré recogiendo todo lo que me encuentre, ¿eh, Erend? Mira qué pedazo hacha lleva este tío. Por cierto, no se puede mejorar la lanza. ¿Por qué tendría a Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. ¿Esto es territorio karyas sombrío? No. Quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la fisura. Raíz bañada en corrupción, tío. No sé qué carajos son estas flores que estoy cogiendo. No queda nada. Vale. Yo me fío de ti. Que de momento parece ser un tío majo. Sí, sí. Vale, ya veo cosas. No es la sangre que se acumularía alrededor de un hueco. Hay flechas por ahí. Parecen haber arrastrado algo. Será una armadura karyasombría. Una lanza karyasombría. Una lanza. ¿La podemos coger? Está muy afilada. No se ha usado. Pues cáñala por la tuya, si es mejor. Parecen manchas. Vaya, hombre. Tampoco hay que ser un genio para esto, querida. Están como nuevas. No las han disparado. Qué raro. No tiene ni un rasguño. Oh. Todo está bien. O sea, no hay signos de lucha ni nada. Qué raro. ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro. Y los dispersó por el campo. O sea, que no los atacaron aquí. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los karyasombríos? Ahora mismo. No podría decir que los karyasombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Qué turbio esto. Vale. Resaltar rastro. Vale. Se lo dejamos marcadito. Perfecto. Por cierto, he desactivado lo de... El... Ajuste del apuntado. Que no sé... Es que no sé para qué sirve, tío. Porque es que no... Puntería asistida. Activa o desactiva la puntería asistida. Sí. No. No sé. Es que no sé para qué sirve. Voy a dejarla tal como estaba. Un carro aquí. What the fuck. Hombre, a lo mejor si volvemos al caldero y lo pongo en modo dificultad fácil... A lo mejor sí me lo puedo cargar. Pero no sería un reto. No, no. A menos no seamos... Así o sí. Estoy tentado a hacerlo, eh. Pero no. He descubierto una hoguera. Estupendo. Ahí arriba la tenemos. Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Ah, mira. Además las huellas siguen por aquí. O sea que estupendo. Vale, por aquí. Mira, sí, sí. Son huellas de carro, eh. ¿Me sigue Serend? Sí, sí. Ahí me sigue. Entiendo que quisieran matar a Ersa. Pero una emboscada falsa. Algo se nos escapa. Y vamos a averiguarlo. A ver si Ersa está viva. Y lo ha planeado todo para unirse a los carjas sombríos. Ojo. Ojo. Vale, llegamos como unas ruinas. Un vigía. Y aquí hay algo chungo. Huesos tenues. Vasija antigua. Vale. No veo enemigos de momento. De momento ahora aparecerán un montón, ya verás tú. Mira, no te digo. Ojo. What? Así sin más. Ejos de... Qué buena esa. Espera un momento, hombre. Que tengo que crear flechas. Wow, que me mata, tío. Para que no puedas atacar. Idiota. Sin piedad. ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. Por acaso. ¿Tú quién eres? ¿Eres un diente cerrado? Has cometido un grave. Uh. Hija puta. No me esperaba eso. Eh, que yo le hago antes, tío. ¿Y el otro? ¿De dónde sale? Joder. A ver que los parió, tío. Convocan a la vanguardia para él. A ver, a ver, con los dos no puedo, locos. Joder. A ver, eh... Maledicto para ti. ¿Ahora se explota? Explote, por Dios. Mira, no me ha dado tiempo a esquivarle ahí. Vale, no está muerto, eh. Uno a uno. Vamos, dale, dale. Demoledores, joder. Pensaba que eran dientes cerrados. Oh, serán. No cargas sombríos. Parece que estaba equivocado. Para no variar. Por favor. Usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Segunda visión. Vale, antes quiero despojar. Quiero despojar, quiero despojar. Trenzado luminoso. Los trenzados luminosos los necesito para algo, pero no sé para qué exactamente. Creo que también para alguna armadura puede ser. Corazón de demoledor. Eso me agrada. Vale, vamos a investigar. Vamos a investigar. Hay mucha sangre. ¿Qué son esas correas de cuero? Esas rocas. Están destrozadas. Más. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. ¿Por aquí hay algo más? ¿Por aquí detrás? No. No. Mucha gente murió aquí. Es una masacre. Examinar las rocas. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. Un bicho gigante quizá. Una máquina enorme. Vale, aquí tengo que investigar. Correas. Cortazas con un cuchillo. Y una piedra con sangre. Vale. Y esto. Se miró el trípode. ¿Algo más? ¿Al hoy? Hablar con él. Pues ya estamos investigando. ¿Qué deduces de todo esto? Porque yo desde luego nada. Te lo digo yo. Es el casco de Ersa. Pensé que murió en el campo de abajo. Pero lo haría aquí. Toda esta farsa. ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que echarle imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra. Hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas. Como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian. Yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver. A alguien de su estatura. Y lo mutilaron. Para que pudiera ser cualquiera. Incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. ¿Y de qué nos sirve saber esto, Aloy? El campo de los caídos. Coño, que susto me has dado, loco. Hacia las tierras fronterizas. Bueno. Pues parece que por aquí estamos libres ya de todo. Así que... Me parece que voy a dejar el capítulo de hoy aquí. Y lo que voy a hacer es irme... Riscos cortados... No. ¿Y dónde está la tierra de los Oseram? Aquí. Vamos a viajar rápido. Porque quiero ir al comerciante a ver si tiene algo que pueda comprar. Bien. A ver. Mercadiris. No nos merecíamos esto. Mercaderes, mercaderes. Ah, parece que la misión es aquí. Sí, es aquí. Pues no sé dónde está el mercader. Pero bueno. Creo que está por el camino. O sea que nos lo encontraremos tanto si queremos como si no. Vamos a curarnos un poco. Vale. Creo que está... Me pedí algunas vasijas. ¿Puede ser? Ah, no. Reliquia Banuk. Espérate. ¿Tengo alguna? No, no tengo... Tengo mapas... No, no tengo nada. No, no. Pues nada. Adiós. Pago bien por reliquias Banuk, forastera. Eh... 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 ¿Dónde estaban los otros...? Creo que están aquí. Creo que esto haya ocurrido aquí. Tú. No, tíos. ¿Pero dónde están los comerciantes normales? Vamos a seguir dando la vuelta. Comerciante de armas y todo eso, loco. Tú. Las vasijas. Algunas vasijas. Sí, sí. Tengo. Pero... Tengo una vasija... Sterling Malkit. Una Odyssey. Una Homei. Y una Thunderheads. Pero no sé para qué mierda quiero esto. Desde el momento no te puedo vender nada. Hombre, a ti es el que te quiero ver. Necesito... Mira, cascabel sombrío. O sea... Pues el cascabel sombrío no tiene mala pinta, eh. Munición eléctrica, munición congelante y munición normal. Y el arco sombrío... La última no sé qué es. Corazón de dientes cerrado necesito. Corazón de pisoteador. Necesito... Ostras, pues para el cascabel necesito piel de zorro y piel de conejo. Y para la onda, un corazón de cuernilanza. No está mal. Y de atuendos... Me puedo pillar este. Me gusta. Superviviente no era pesado. Me lo voy a pillar porque como necesito el descanso de cristal de los... Del bicho gigante, no puedo hacer otra cosa. Así que me lo equipo. Y me apunto que... Espérate. Me apunto que... La... Crear tarea. No, no quiero que sea mi de esto actual. Y del cascabel... También me lo voy a quedar, ¿eh? No. Y arco de guerra sombrío... Creo que ya lo tengo. No, arco de guerra sombrío no lo tengo. Tengo el arco de caza sombrío. Esta arma poco dañina dispara cargas o explosivas elementales que ponen al objetivo en una situación vulnerable. Porque produce una gran ventaja en combate. Se puede modificar. No me... No me llama, hay mucho esto. Pero bueno. Ah, mira, 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 mira. Que traje llevamos. Toma ya. Toma ya. Me gusta. Pues nada, gente. Vamos a dejar este vídeo aquí. Así que, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo de Horizon Zero Dawn. Así que, adiós.